Las redes sociales no solamente son para ser amigos, no, también es para hacer empresas, para vender cosillas, para hacer negocios. Y los videos son una parte fundamental en las redes sociales. Y en este video vamos a ver cómo hacer esos videos para redes sociales más poderosas. Hola, soy gallinas míos, ¿cómo están? Soy Fabián Rivera del Fabi TV. Y en este video vamos a ver cómo hacer esos videos para redes sociales más poderosas, con más condimento, usando un poderoso plugin. Titles, Graphics and Transition. Y se me cae siempre la jeta cuando digo eso. Titles, Graphics and Transition. Y si lo digo mal, pues ahí me corrigen en los comentarios. Vamos a ver cómo hacer infografías, cómo hacer llamados a la acción en redes sociales, perfiles, mejor dicho, cositas muy chéveres que te van a ayudar a hacer tus videos más poderosos. No me enrollo más. ¡Vámonos al computador! Bueno, Saiyajines míos, ya estamos aquí en el computador y aquí ya tengo creado un proyecto. Bueno, vamos a ver a nuestro plugin. Vamos a ir a nuestro plugin acá, por acá. Ok, a nuestro plugin. Y aquí vamos a empezar a ver el tema de las gráficas porque nos faltaban cosillas, nos faltaban cositas. Entonces, lo primero que nos encontramos es la parte de logos, que es bien interesante porque son animaciones para logos. Miren esta, por ejemplo. Miren esta. Solamente es cambiar las letras, las palabras y el logo, obviamente. Puedes cambiar colores y muchas cosas. Miren, esto es muy chévere para videos empresariales. Por ejemplo, bueno, bajemos este logo amarillito. Me llamó la atención. Lo traemos bien aquí a la línea de tiempo. Y van a ver que aquí al lado ya estamos viendo los parámetros que se pueden ver aquí en el inspector. Y uno de ellos es que podemos cambiar los colores. Por ejemplo, el del fondo. Vamos a cambiar ese color por uno rojito. Listo. Vamos a mirar a ver cómo se ve la animación. Miren qué bonita. Me gusta. Súper chévere. Entonces, vámonos otra vez. Nos ponemos aquí en la mitad. Y ahora, quitemos esto de aquí. Y ahora vamos a buscar la parte donde está el logo. Aquí dice logo simple. Y vamos a colocarle drop zone. Listo. Ya podemos aquí colocar nuestro logo. Damos clic aquí en esta flechita. Y nos vamos a buscar. Vamos a buscar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué fotito tenemos por acá? A ver. Colecciones de imágenes, productos de imágenes. Y aquí está. Entonces, tenemos este, por ejemplo, este logo. Que ya lo había tomado como por defecto. Vamos a escoger aquí. Y ya lo colocó. Ya estamos aquí. Ya está colocando el loguito. Podemos, a ver, arreglarlo un poquitico. Un poquitico más grande yo creo que va a ser bien. Y de pronto la escala. Podemos ponerlo un poquitico más grande. Ahí. Yo creo que así. Y vamos a aplicar clip. ¿Saben qué? Voy a cambiar el fondo. Me gustaba más el amarillo. Así está mejor. Listo. Y ahorita, miren cómo queda. Ya. Súper chévere, ¿no? Y ya las letras, pues simplemente es bajar acá a la parte donde están las letras. Y podemos colocar aquí, por ejemplo, el Fabi TV. Y bueno, acá ya ustedes colocan su dirección o lo que quieran. Pues también pueden cambiar las letras. Bueno, pueden hacer muchas cosas. Entonces, miren tan fácil que es hacer un logo. Miren, miren. Miren. Igual como hice con este, pueden hacer con cualquiera de estas animaciones. Ya solamente que ustedes investiguen cuál les llama la atención. Cambien colores y le den su propio toque. Ok. Vamos bajando. Vamos bajando. Uy, esta parte. Tipografías. Son animaciones un poquitico más elaboradas que las pueden usar para, por ejemplo, para vender. Porque, a ver, veo. A ver esta. Miren. Esta es como de una... Ajá. Como de vender algo. Entonces, vamos. Vamos a hacer algo. Vamos a sacar esta ya. Y vamos a bajar esta nuestra línea de tiempo. Ok. Aquí está. Pongámosla más pequeñita. Y ahí creo que está muy bien. Ya de por sí nos tiene aquí que una zona para colocar, ¿no? Para poner allí algo. Entonces, vamos aquí, Drop Zone. Y vamos a darle otra vez. Clic a la flechita. Vamos por acá. Y vamos a buscar... A ver qué tengo yo que nos sirva. Necesito es como un artículo. Vamos a hacer... Vamos a ver, vamos a ver. Podría esto funcionar. A ver, veo. Como que desayuna, ¿no? Como chévere. Vamos, coloquemoslo aquí así. Entonces, vamos a escalarlo un poquitico más grande. Déjemoslo por ahí. Y vamos a mirar. Ahorita sí. Vamos a aplicar el clip. Y bueno, vámonos hasta acá. Y comenzaría así la animación. Miren, tan chévere. Perfecto. Y ya ustedes cambian las letras. Puedes colocar aquí... Desayunos naturales. Y después acá pueden colocar... Por una vida saludable. No, me estoy inventando las cosas. Por una vida saludable. Súper chévere. ¿No? Podemos darle un poquitico más grande. Por una vida saludable. Y le podemos cambiar las letras por estas negritas. Y ya. Perfecto. Miren. Así quedaría nuestro título. Y también podemos cambiar, claro. Aquí el valor, el precio. ¿Listo? Por, no sé. Por 100 pesos. Pocámosle ahí. Entonces, miren lo fácil que es hacer. ¿No? Una tipografía o una animación compleja. Y miren lo sencillo que fue. Vamos a mirar qué otras hay. Pues, porque me gusta. Este tipo de cosas me parecen muy chévere. Súper. Se pueden aplicar para muchas cosas. Por ejemplo, a ver. A ver esta. A ver. Esta me gusta. Esta me gusta. Vamos a sacar esta de aquí. Vamos a coger esta y vamos a llevarla a la línea de tiempo. ¿Vale? Y miren cómo se ve. Perfecto. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ya vemos acá todos los parámetros, colores. Bueno, cambiemos los colores. Me gusta azulito. A eso me gusta chévere. Así como que vea todo azul. Vamos a ver. Pero vamos a ponerle diferentes azules al tema este. ¿Qué tal este? Súper bonito. A ver. A ver. ¿Qué otro tema? A este zapotico también cambiémoslo por este azulito. Y hay un verdecito colado que creo que es este. Por este azulito. Miren qué bonito. Ya como las cosas empiezan a cambiar. Ahorita vámonos. Quitemos esto de aquí. Y vámonos aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Y vámonos al drop zone. Aquí está. Está aquí. Aquí está la flechita. Y vamos a buscar algo que nos sirva allí. ¿Qué tal este muchacho? Sí, miren. Uh, de una. Miren cómo se ve bien. Ahora vamos a bajar un poquitico la escala. Y allí. Súper. Démosle aplicar. Y miren tan chévere. Miren tan chévere cómo se ve. Súper chévere. Y se va. No. Cha. Paremos ahí. Estas letras las podemos cambiar. La fuente aquí está. Cambiámoslas por negro. Se ve mucho mejor. Súper chévere. ¿Qué tal? ¿No? Bueno. Así son todas las tipografías. Son sencillas de aplicar. Son sencillas. Ustedes pueden revisarlas. Y la parte donde aparezca la flechita ahí en gris. Ahí es donde pueden cambiar la fotito por la que ustedes quieren. Perfecto. Esas son las tipografías súper aplicables. Bueno. El tema de los fondos ya lo habíamos visto. En otro video. Si no lo viste. Ahí te va a bajar una tarjetilla. Pues para que vayas y veas los otros videos. ¿Cómo no? Para que veas los otros videos. Vamos a seguir bajando. Y ahorita nos vamos a encontrar con esta parte de social media. Es bien importante. Bien chévere el social media. Entonces. En el social media. ¿Qué hay? Hay. Bueno. Gran cantidad de cosas. Por ejemplo. Cuando tú quieres colocar algo así como. Dale click a la campanilla. No sé qué. Miren. Pueden colocar esta animación. Búscanos en Twitter. La animación de Twitter. Aquí. Por ejemplo. Síguenos. Y ahí aparece Twitter. A ver acá. ¿No? Síguenos. Y aparece. Este. Esto es que. Esto es Instagram. Y bueno. Y hay gran cantidad de cosas. Perfiles y todo. Pero. Hagamos algo con este fondo. Me parece que va a funcionar el experimento. Entonces. Miremos. Aquí viene acá. Toon. Síguenos. Entonces. Escogemos. ¿No? Escogemos. ¿Eh? El elemento acá en la línea de tiempo. Y es este. Y lo vamos. Y lo vamos a colocar pequeñito. ¿Por qué lo quiero colocar pequeñito? Porque vamos a colocar más redes sociales. Un truco muy sencillo aquí es. Bueno. Poner aquí. Es. Teniendo hundido la tecla Alt. Podemos sacar como una copia. Y ahí ya sacamos una copia. Mire. Y pongamos por aquí. Saquemos otra copia por aquí. Tecla Alt. Lo saltamos. Y ahí ya hay otra copia. Y acá pongamos los que todos acaben en el mismo punto. Perfecto. Creo que ahí está. Listo. Entonces se viene así. Chuuu. Y ahí aparecen los cositos. Ahora vamos a cambiarlos. De posición. Porque pues están uno sobre otro. Y pues no. No es la idea. Ahorita vamos a cambiar el otro. Y perfecto. A este último vamos a cambiarle la red social. Que sí se puede cambiar. Social media. Instagram. Vamos a colocar que ese es Snapchat. Miren. Que de una toma en la mente de Snapchat. Ahora al segundo. Vamos a hacer que este segundo es. A ver. A ver. TikTok. TikTok. Perfecto. Ya tenemos TikTok. Y bueno. Ya tenemos tres redes sociales. Y miren cómo quedaría la presentación. Y miren ahí. Y pueden colocar. Seguirme. ¿No? Ahí donde dice follow. Follow. Entonces colocar. Seguir. Y después acá siguiendo. Cuando el un del tic-tic. Hace el. Vamos a hacerlo por ejemplo con este. Sí. A ver. ¿Qué escribí mal? Sí. Escribí mal. Sígueme. Por ejemplo. Aquí corrigamos. Sígueme. Y después aquí coloquemos gracias. ¿No? Parecería. ¿No? Y bueno. Perfecto. Vamos a ver a cuál lo cambiamos. Viene aquí. Entonces tú tú. Sígueme. Miren el del TikTok. Aquí está. Sígueme. Clic. Gracias. Perfecto. Y ahí se fue. Ahí quedó la animación bien chévere. Perfecto. Miren. Si seguimos bajando. Lo vamos a encontrar con que hay. Por lo menos un post de Facebook. Miren aquí. Está. Un post de Facebook. Por lo menos acá. Todo. Todo esto como de Facebook. Miren. Miren. Entonces por ejemplo. Ustedes están haciendo. Están haciendo un video. Y un ejemplo que ustedes vengan y. Lleguen y bajen aquí. Y. Miren aquí. Está. Un ejemplo. Ah. Pero entonces no lo dejemos así. Usemos nuestros fondos. ¿Cómo no? ¿Para qué los aprendimos a manejar? A ver. Un fondito. Un fondito. Este fondito. Sí. Para que quede como resaltadito. Perfecto. Copiamoslo por aquí. Borremos esto de acá. Y este post. Pongámoslo encima de nuestro pequeño fondo. ¿Listo? Para que tengamos algo de. Algo así. Para que nos contraste bonito. Miren como se ve chévere. Esto es muy bonito. Entonces. Lo mismo. Nos venimos acá. Damos clic. Vamos acá. A todos los parámetros en el inspector. Buscamos donde diga Drops. Aquí está perfecto. Hundimos. Y nos vamos acá a nuestras imágenes. Entonces. Cojamos la imagen de. Cojamos una imagen. ¿De quién podría ser? No. No tenemos tampoco mucho de qué colocar imágenes. Entonces. Pongamos esta imagen. Vamos a colocar esta imagen. Sí. Me parece que está súper chévere. A ver. Veo la imagen. Vamos. Ah. No. Perdón. Aquí. Algo pasó. No sé qué hice. Que había dado ahí como un error loco. Pero bueno. Ya lo colocamos. Perfecto. Nos venimos aquí. A la escala. Vamos a bajarlo un poquitico. Perfecto. Y ahí quedamos. Y ahora podemos pues cambiar el nombre. Pues coloquemos aquí. El. Fabi. Y. Pues quedámoslo bien. El Fabi. 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 Que le puse apellido al canal. Listo. Perfecto. Y podemos colocar acá lo que queramos. Todos los parámetros se pueden cambiar. Todos estos. Lo que dice. Dos. Dos horas público. No. Ponen ahí la hora que quieran. Hola. Sayayines. Aquí estoy. ¿No? Esto pone un ejemplo ahí. Un ejemplo. Poquitico. Tonto. Pero bueno. Esa es la idea. Entonces miren que pueden en un video, por ejemplo, que quieran resaltar eso. Miren como se ve bonito. Es espectacular. Ahora. Miren acá. Vamos a bajar un poquitico. A ver qué más podemos cambiar. Ajá. Íconos. Perfecto. Aquí están los colores de los íconos. Tan, 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 tan. Pueden colocar. No. Pues miren todo lo que son íconos y eso. Miren aquí. Pueden cambiarle el ancho. Lo más grande. Lo más pequeño. Miren esto. Podemos cambiar los emojis. Uy. Genial. Miren esto. Este de ambos lo vamos a colocar como wow. Miren aquí. Es súper. Esto es muy completo. Esto es una cosa muy loca. Angry enojado. Sí. Puse un enojado o no. El enojado creo que es este. A ver veo. Demogis. Ah, no. Es que apenas tenemos tres emoji. Entonces pongamos a este como el enojado. Exacto. Sí. Y bueno. Aquí está el tema de los emoji. Entonces miren. Miren todo lo chévere que se puede hacer con este. Con este plugin en su parte de. De social media. Pero hay mucho más. Miren todo esto. Para que ustedes no se deleiten ahí. Haciendo cosas. Perfil de Instagram. Miren. Perfil de Instagram. Miren todo. Instagram. 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 Instagram profile. Instagram. Instagram poll. Miren aquí tan chévere. Como cuando le ponen esas encuestas. Súper chévere. Instagram. Instagram. Miren el famoso like. ¿No? Listo. Linken. A ver qué más encontramos. Lower thirds. Eso me parece muy chévere también. Lower thirds. Miren todo esto. Miren todo lo que hay aquí. O sea. Es una gran cantidad de cosas para redes sociales. Ahora. Ahora miremos una cosa. Miremos estos. Estos se usan más que todo. Para temas de discos. Discografías. Listo. Entonces vamos a escoger por ejemplo este. Vamos a bajarlo acá. Esto pues ya lo borramos. Listo. Y bueno. Vamos a darle. Cómo se ve. Miren toda esta animación tan bonita. Listo. Y aquí comienza como la canción. Y supongamos que aquí tenemos que colocar la foto del álbum. Entonces. Pues nos venimos acá otra vez. Nos venimos acá a donde están nuestras imágenes. Listo. Escojamos aquí. Vamos a escoger el drop zone. Y en imágenes. ¿Qué tal esto? Se ve chévere. ¿No? El de los amigos. Entonces. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle escala. Vamos a ponerlo un poquitico más centradito. Y miren ahí. Qué chévere se ve eso. Y. Sí. 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 Se ve muy. Muy chévere. Y miren todas las letras que podemos cambiar. Y miren cómo se ve. Aplicamos el clip. Obviamente. Y aquí se fue. Miren. Ta. Y ahí ponen el audio. Y aquí empieza a correr. Miren esto acá. ¿No? Súper chévere. Esto. Esto también. Tiene su. Su tema para. Para los músicos. Entonces. Listo. Ya vemos todo eso. Miren. Más cosas. Más profile. Aquí las fotos. 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 Este por ejemplo. ¿No? Sígueme. No sé qué en la red. Este está chévere. Si nosotros nos paramos aquí. Bajamos este profile. Y nos ponemos aquí. Profile. Miren. Aquí vamos a bajarlo. Acá. Pongamoslo pequeñito. Ahí. Aba acá arriba. Para que se vea. Por ejemplo aquí. Y miren lo que podemos hacer. Pues. Lo mismo. Como hemos venido haciendo. Drop zone. Venimos para acá. Buscamos las imágenes. Y pongamos esta imagen. No. No. Esta imagen. No. Una imagen más. Esta imagen otra vez. Nada. Está bien. Vamos a esta imagen acá. No. No. Perdón. Ahí me hizo. Me hace algún raro. Miren que aquí ya lo veo. Y aquí lo veo. Perfecto. Y le damos que lo aplique. Y aquí está. Entonces. Ya podemos empezar a cambiarle los parámetros. Los colores. Creo que este se va a dejar cambiar. Yo creo que este se deja cambiar la red social. Vamos a mirar. Si no. No. Profile text. Bueno. Todo el texto. Chi, chi, chi. Vamos a ver. Shadow. No. No. Creo que este es. Este neto neto TikTok. No. No. Miren. Se puede cambiar. Listo. Twitch. Mirenlo. Aquí cambió. Este. Instagram. Cambió. No. Muy chévere. Entonces. Imagínense. Quedó así. Y van escuchando el disco. Y sale el anuncio de su red social. Es bastante. Bastante poderoso. Todo este tema. De las ayudas que tiene. Este es poderosísimo. Plugin. Listo. Seguimos mirando. Suscríbete. Claro. Pogamos un suscríbete. Aquí también. Mirenlo. Aquí bajamos. Y. Subscribe. Entonces. Suscríbete. Entonces. Aquí ponemos. Acuerde. Acuerde que aquí podemos también. Quitar. Y. Perdón. Quitarnos. Moverlo. Ponerlo grande. Ponerlo pequeño. Desde este. Desde este circulito. Cambiarlo. Listo. Tienen que tener muy en cuenta. Que esto esté prendido. Si ustedes lo apagan. Se va a la ruedita. Si ustedes lo prenden. Donde dice. O SS Controls. Es para esto. Para poder hacer esto. Perfecto. Infografías. Son muy chéveres. Se pueden hacer muchas cosas. Con las infografías. Miren. Esto es más que todo. Para cosas empresariales. No. Para hacer presentaciones. En sus videos. Que quieren dar algunos resultados. O algunos números. Pues miren. Con esto lo pueden hacer. Entonces. Por ejemplo. Por ejemplo. Cojamos este de aquí. Este. Ah. Este. Y lo bajamos aquí. En la línea de tiempo. Vamos a ponerla aquí. En la línea de tiempo. Vamos a ponerlo. Tíralo un poquitico. Y miren cómo se ve. Cha, cha, cha. Y entonces podemos también cambiar todo. Miren tú aquí. Las resultados. Entonces pongamos aquí. Últimos. Y damos aquí. Resultados. Y acá abajo. Pongámoslos. 20. 20. 21. 20. 20. Qué más da. Y entonces ahora podemos cambiarle el tamaño. Para que no nos quede como tan. Tan. Tan mal ubicado. Y ahí como que no nos quede tan lejos. Y miren. Ya. Ya cambiamos esto. Y ahorita lo interesante es que. Ven los colores aquí. Pues podemos empezar a cambiar todo. Cambiamos este color por un verde. Por ejemplo. Y le quitamos el 30%. ¿Ah? Y le ponemos. De texto le ponemos el 40. Uf. 340 no. El 40. Pero si nos. Si nos. Miramos acá arribita. Aquí está el porcentaje. Con esta flechita. Lo podemos cambiar. Y miren que el color va avanzando. A medida que yo voy moviendo. Este. Este botoncito. Listo. Nos ponemos acá. Pues si ustedes quieren ser más precisos. 40. Desde aquí. Enter. Y ya tienen el 40. Y así pueden hacer cambios acá. Y obviamente cambiar. El nombre. Por ejemplo. 40%. De ganancias. Ahí puse. Están súper ganadores. De ganancias. Y miren. Ya está nuestro. No. Nuestra infografía hecha. Que también pueden hacer muchas cosas. Miren. Pueden quitarle. Por ejemplo. Los. Las animaciones al comienzo. Entonces cuando entra. No hay ninguna animación. Sino que entraría de una. También pueden quitarle. A ver. Miramos que le podemos quitar. A este yo creo que también le podemos quitar el fondo. Lo saben. Vamos a bajar. Fondo. Background. Sí. Mírenlo. Entonces ustedes podrían colocar. Digamos que están en su video. Y pueden colocar esto encima. Obviamente. Pues cuidando de que los colores no se. No se vayan a pisar. ¿No? Pero miren. Perfecto. Estas son las infografías. Y hay muchas. Muchas infografías. Miren. Todas estas infografías. Para hacer comparación. Esta es la pirámide. Súper chévere. Miren esta. Esta. Miren esta. ¿No? También está muy chévere. Y así se manejan las infografías. Un poco como eso. Bajemos esta. La línea de tiempo. Por ejemplo. Nos paramos aquí. Y mira. Ahí dice 63%. Vamos a buscar acá. Donde está ese porcentaje. Vamos a buscarlo. P.S.H.R. Vamos a mirar. La gradación. Chin, 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 chin. Mirenlo aquí. Número. Entonces supongamos que va a ser el 75%. Y le damos. Miren. Miren. Que ya cambió. Entonces la animación. Ya cambia. Ya ahorita no es 63%. Sino 75%. Súper chévere. Y pueden cambiar los colores. Mejor dicho. Esta parte de las infografías. Son muy, muy, muy relevantes. Miren esto. Esta está muy bacana. Cuando de pronto tengan una. En su video. Quieran decir que ya tenemos. Ya somos 5,000. 10,000. Gracias. Y miren. Ponen aquí. Y creería yo. Sí. Que podemos cambiar el logo. No. Genial. Podemos cambiar los logos. El de Snapchat. Vamos a cambiar este logo por el de Twitter. Y aquí. ¿No? Tan, 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 tan. Y aquí. Tan. Súper chévere. Muy, muy, muy bacana. Entonces esto es la parte de infografías. Luego viene una parte que se llama device. Y aquí simplemente es. Son también gráficas. Pero nos dan una drop zone dentro de un device. Por ejemplo, un computador. Vamos a ver. Por ejemplo, este. Miren este. Está como chévere. Listo. Vamos. Bajemos este. A ver qué pasa. Entonces venimos aquí. Chum. Entonces miramos acá. Nos paramos. Nos paramos por aquí. Vamos a la drop zone. Y vamos a ver qué nos podría servir de estas imágenes que tenemos. ¿Qué nos podría servir? Por ejemplo, este. Los muchachos ahí. Miren. ¿No? Podría ser este. La niña ahí jugando. También podría ser. ¿Por qué no? ¿Sí? Este. Ay, Golden Gay. Miren, tan bonito que se ve. Dejemos este. Me gusta. Listo. Y bueno, ya lo aplicamos. Y ya también, como siempre, podemos cambiar los colores. Entonces podemos poner un color amarillo. No amarillo, no. Azulito. Estoy cambiando. Ah, bueno. Estoy cambiando como que los bordes del aparatico este del computador. Vamos a ver este color. Ah, este sí me gustó más. Listo. Y así vamos cambiando. O podemos colocar. Ah, este era para colocar el. Miren. El flat color. Un solo color. ¿No? Pues me gusta más así. El background. Súper chévere. Las letras. Bueno, vamos a pararnos otra vez en las Montserrat. En las Montserrat. Que me parecen más bonitas. Y en las Montserrat. Vamos a ponerlo más pequeñito. Y pongámoslo en nuestra negrita. Y nada. Ubicarlo mejor. Un poquitico mejor. ¿Qué tal por aquí? Y colocar acá ya lo que ustedes quieran. Es así de fácil. Así de sencillo. Como esto se puede trabajar. ¿No? Ah, miren aquí. Y aquí le da un poquitico más de sombra al computador. Que no se vea como tan plano. Así. Como más sombrita. Y miren como queda. ¿Qué tal? Lo bonito. Pues así como ese. Hay gran cantidad acá. Miren todos estos. De celulares. Por ejemplo este. Este de celulares. Si nos paramos aquí. Venimos para acá. Lo mismo. Todo es como lo mismo. Y ponemos en ese celular. Esta fotito. De esta niña aquí. ¿Cierto? Súper chévere. Y detalles. Listo. Y miremos a ver cómo se va. Cómo se vería. Aplicamos clip. Y listo. Miren. Súper chévere. Escena de shadows. Bueno. Aquí ya pueden empezar a mirar todo esto. Y como yo les digo. Cacharrearle. Y usar como mejor a ustedes les convenga. Usen su creatividad. Usen los colores. Usen todo esto que es muy chévere. Miren este del reloj. Muy, muy bonito. ¿No? Y ya. Estos ya los habíamos visto. Que son nada más. Sino como acentuaciones animadas. Para las letras. Por ejemplo. Vamos a ver este aquí. Y podríamos colocarle. Este por aquí. Por ejemplo. Pues viene acá. Son. Y este pequeño cosito. Lo ponemos aquí. Y que salga solamente al final. Muy al final. Por ejemplo. Aquí tenemos este. Y miren cómo quedaría ese bombillito ahí. ¿No? La animación. ¿No? Está. De hecho. Miren ahí. Cómo se ve bonito. Esta animación. Entonces. Son ese tipo de cosas. Que le dan más vida al letrero. Al texto. Podríamos usar este. Podríamos usar este. ¿No? Sobre todo cuando salen las letras. Viene aquí. No. De hecho. Lo podríamos usar en el computador. Vamos a ver. Y lo podríamos colocar. Por acá. Y ponerlo. Como en una esquina. Así. Cuando él llega ahí. Y listo. Miren. ¿Se ven? Es realmente muy sencillo. Poner todas estas animaciones. Ya ustedes buscan las que más les convenga. Las que se vean bonitas. Y en fin. Hey muchachos. Espero que les haya servido. Y les haya gustado. Un repaso por este plugin poderoso. De Titel Graphics and Transition. Realmente con esta herramienta. Solo con esta. Pueden hacer que sus videos se vean mucho más profesionales. Pueden hacer desde presentaciones corporativas. Hasta poner animaciones en sus videos para YouTube. Y mejor dicho. Sorprender a todo el mundo. A su audiencia. Espero que les haya gustado de nuevo. Vuelvo y lo digo. Y bueno. Vámonos. De despedida. Y ese es el último video que hago sobre este plugin. Y espero que les haya servido mucho. Bueno Saiyajines. Espero que les haya gustado este video. Con este plugin. De Titel Graphics and Transition. Y siempre sale mi boca volando cuando digo eso. Van a ser muy buenos videos para redes sociales. Para publicidad. Mejor dicho. Para que se sientan como haciendo películas de Hollywood. Porque tiene muchos recursos que lo pueden lograr. Que pueden hacer que tus videos vayan a otro nivel. Que se destaquen. Y abajo les dejo el link en la descripción. Claro que sí. Ustedes que dijeron. Fabián nos dice eso. ¿Y dónde lo podemos ver? Abajo en el link de la descripción. Se los dejo para que vayan y lo revisen. Y consideren comprarlo. También les dejo el link de Embato Element. Una súper, súper, muy súper plataforma. Con muchos recursos. Millones de recursos. De fotografías, música. Bueno. En fin. De todo. Para que hagan de sus videos todavía más poderosos. Hagan videos todavía más profesionales. Para sus clientes, para ustedes, para su familia, para quien quieran. Excelente, ¿no? Hey muchachos. No me enrollo más. Dale un like a este video si te gustó. Y por favor. Dale un click a la campanilla. Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Me pregunto yo. ¿Por qué no? Considera suscribirte. Segundo y medio de tu dedito. Dándole ahí al click. Al cosito rojo de suscripción. Y eso me ayuda mucho a mí. Para seguir haciendo videos como este. Para todos ustedes. Tengo ganas de salir a la calle. Así que. Vamos a ver qué más. ¿Qué más grabamos pero en la calle? Porque este es el último video de la serie de Titus Graphics. Antifixion. Y mi boca vuelve a salir volando. Ese es el último video. Y espero que estos videos les hayan gustado. Si no vieron los videos. De este plugin. Pues ahí les dejo una tarjetilla. Para que vayan y lo revisen. En algún lado va a salir. ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más quieren de mí? Muchachos. Soy Fabiano Rivera. Del Fabi TV. Y nos vemos en el próximo video. Estoy haciendo videos. Más rápido. ¿Si se han dado cuenta? Porque me voy a ver ya. Un Sayajin. Un Sayajin. De YouTube. Ya. Nos vemos con toda. Nos vemos en el próximo video. Chao muchachos. Sayajin es míos. Váyase. Pon la sombrita. Bye. Chao muchachos. 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 Gracias.